Sinaloa, una fuerte derrota para el PRI y para el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel. Así es interpretada por analistas políticos la pérdida de la mitad de los ayuntamientos los más importantes entre ellos y la mayoría en el Congreso local de Sinaloa. Además de haberse quedado sin diputaciones federales y haber logrado sólo una senaduría como primera minoría. También coinciden en que el paso arrollador de Morena y el triunfo de sus candidatos en siete de las principales alcaldías, entre estas Culiacán, Mazatlán, Aome, Guasave y Nabolato, además de adjudicarse 20 de 24 diputaciones locales de mayoría, las siete diputaciones federales y la fórmula completa al Senado de la República, convierte a Rubén Rocha Moya próximo senador una pieza clave del sistema político de Sinaloa y el principal interlocutor del gobernador con la próxima legislatura local y con el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa Será Rocha Moya, el personaje de mayor influencia política, y de manera automática, se coloca en número uno en la lista de prospectos para la gubernatura del Estado, y prácticamente sin sombra alguna, así lo afirma el exrector de la Universidad Autónoma de Occidente a Aarón Sánchez quien dice que no se ve quien pueda de otros partidos hacerle sombra al hoy morenista, pues los proyectos que traía el PRI fracasaron estrepitosamente en esta elección, y los proyectos del PAN también. Los perdedores de la contienda en un análisis de los resultados electorales de este domingo 1 de julio hecho por Aarón Sánchez, académico y exrector del Aguadeo, además del especialista en Derecho Saúl Lara Espinoza y el columnista Héctor Ponce, entre los principales perdedores de la jornada electoral no sólo ubican al gobernador por haber dado su venia a la mayoría de los abanderados hoy derrotados, también colocaron en esa misma posición al dirigente estatal del PRI, Carlos Gandarilla García, y los propios candidatos al Senado, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fundador del PAS y abanderado del PAS PAN PRDMC, y al candidato independiente Manuel Cló, Cier Carrillo. Héctor Cuen, candidato al Senado, PAS PAN PRDMC. Los analistas recordaron que tanto Cuen como Cló, Cier veían en su posible triunfo el pase automático hacia una candidatura por la gubernatura de Sinaloa, pero tras su derrota deberán replantear su proyecto. Aarón Sánchez afirma que, Los principales protagonistas de la vida política de la entidad son perdedores, desde el gobernador, el dirigente del PRI, del PAS PRD, PAN, los independientes y el PIS. Los factores de la derrota a la debacle sufrida por el PRI en la entidad es para los columnistas un reflejo del hartazgo ciudadano en contra del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto, pero también parte de ese tsunami, en que se convirtió la popularidad de AMLO y que arrastró al triunfo a la mayoría de los candidatos de Morena PT-PS. Saúl Lara Espinoza asegura que el PRI perdió el rumbo, su esencia e ideología de partido de centro-izquierda, y afirmó que el modelo económico neoliberal que instauraron desde hace años terminó por cobrarle factura el domingo. Héctor Ponce cuestionó la estructura del PRI, su maquinaria y ese voto duro que tanto presumieron. Aarón Sánchez por su parte, considera que los partidos de las coaliciones PRI Verde Panal, así como PAN PAS PRDMC, abandonaron su ideología, que era lo que los hacía diferentes a unos de otros, se volvieron muy pragmáticos, confiaron más en el marketing electoral que en un proyecto de gobierno e hicieron alianzas muy extrañas. Manuel Klob, sier, candidato independiente al Senado. Los tres columnistas coincidieron en que siempre se pensó en un escenario complicado para el PRI y en la posibilidad de que la ola AMLO beneficiara a algunos candidatos de Morena en Sinaloa, pero nunca dimensionaron que fuera a resultar catastrófica para los PRIistas. Ahora tendrán la gran responsabilidad para demostrar que no solo son buenos políticos, sino buenos administradores, dijo Lara Espinoza. Proyectos sepultados. La derrota sufrida por varios de los candidatos PRIistas cancela muchas posibilidades de desarrollo político futuro, entre ellos a Jesús Valdés quien en la pelea por la alcaldía de Culiacán se estaba jugando la posibilidad de competir en un futuro por la gubernatura del Estado. En los casos de Álvaro Ruelas y Fernando Pucheta, quienes buscaban reelegirse como alcaldes de Aome y Mazatlán, respectivamente, y de Diana Armenta en Guasave, a Aarón Sánchez también observa sus proyectos truncados, esto traerá una modificación sustancial en la vida política de Sinaloa, cambiarán los protagonistas, y los partidos tendrán que sufrir una modificación sustancial. La sucesión de candidatos ya no puede ser tan arbitraria ni al dedazo, tienen que promover procesos democráticos internos, retomar posiciones ideológicas, consideró el analista y académico, en esta nota, Culiacán elecciones Rubén Rocha Moya.